Hola, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase de biopsia. En esta segunda parte lo que vamos a ver es qué es lo que hacemos una vez que finalizó la cirugía. Finalizó la cirugía y nosotros tenemos la muestra. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa muestra? ¿Qué va a pasar con esa muestra? Dependiendo, como estuvimos viendo, si realizamos una biopsia quirúrgica, una biopsia punción o si realizamos citología exfoliativa, es qué es lo que va a pasar con esa muestra. En el caso de la biopsia quirúrgica, tanto incisional como incisional, y en la punción no aspirativa, a esa muestra se le va a realizar su estudio histopatológico. En cambio, las punciones aspirativas con aguja fina y la citología exfoliativa va a requerir de un estudio citológico. También existen otro tipo de procesamientos y estudios que se realizan. Por ejemplo, la biopsia por congelación, como vimos al final de la primera parte de la clase, y otras técnicas como pueden ser la inmunofluorescencia y la inmunoestoquímica, que son técnicas que tiene el patólogo para poder arribar a ciertos diagnósticos que no pueden ser conseguidos mediante la técnica clásica de tensión con hematoxilina y eosina. ¿Qué es lo que va a analizar el patólogo? Es decir, ¿cómo le va a llegar la muestra? Lo primero es la obtención del tejido, que lo vamos a realizar mediante las maniobras y las técnicas que estuvimos viendo. Ese material nosotros vamos a tener que fijarlo, que ahora a continuación vamos a ver cómo lo realizamos. Luego, una vez que está el material fijado, se va a incluir en parafina. Una vez que esté incluido, se van a realizar los cortes con el micrótomo para poder observarlos en el microscopio. Estas muestras que ya están incluidas y que ya están cortadas, se van a tener con hematoxilina y eosina. Y una vez procesada toda la muestra, se va a poder observar al microscopio óptico. Y es aquí donde el especialista en anatomía patológica va a hacer su informe de las características de la muestra que nosotros le enviamos. Ahora lo que vamos a desarrollar de todo esto es lo que hacemos nosotros como operadores una vez que tomamos una muestra para realizar una biopsia. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando obtenemos el tejido y qué vamos a hacer con la fijación? Vamos a comenzar con el tratamiento de la muestra una vez que la obtuvimos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Vemos en esta primera foto como el material, nuestra muestra, se encuentra totalmente lisa y sin ninguna alteración. En cambio, en esta segunda, observamos la impronta de una pinza hemostática que se utilizó para tomar esta muestra. Esta alteración morfológica le va a dificultar al patólogo su observación y su diagnóstico. Es por eso que debemos tener el máximo cuidado en evitar cualquier tipo de alteración morfológica en el material obtenido, como observamos en este primer caso. Una vez que tenemos la muestra, como vimos anteriormente, la tenemos que fijar. La fijación consiste en preservar en forma permanente a los tejidos manteniendo su morfología lo más parecida posible a la que poseía en su estado vital. Esta morfología la vamos a mantener parecida primero con lo que vimos en la diapositiva anterior, sin alterar la muestra. Y ahora vamos a ver cómo vamos a seguir cuidándolo. Esta fijación tiene que ser inmediata, es decir, que una vez que tomamos la muestra hay que sumergirla y adecuada. ¿Cómo va a ser adecuada? Bueno, primero pensando en el envase. Tiene que tener un tamaño considerable donde pueda entrar nuestra muestra. Tiene que tener la boca ancha. Si tiene la boca muy pequeña puede ser que cuando nosotros metamos nuestra muestra alteremos esa morfología. Y peor, a veces para colocarlo es fácil, pero cuando el patólogo quiere sacarlo no entra la pinza o no tiene cómo sacarlo por el tamaño de la boca de este frasco. El mismo tiene que ser transparente, tiene que estar bien sellado para que no se pierda el líquido fijador y tiene que estar rotulado con lápiz. En el rótulo vamos a poner el apellido y el nombre del paciente y es con lápiz porque en el caso de que se vuelque material no se va a destenir y no se va a perder de quién es esa muestra. En cuanto al líquido fijador puede ser en formol al 10 o al 20 por ciento y este tiene que estar en cantidad suficiente. Es decir, tiene que exceder el tamaño de la muestra y lo tiene que cubrir totalmente. La muestra tiene que estar sumergido totalmente en el líquido fijador. Se dice que como mínimo tiene que haber una relación de 1 en 20 en cuanto al tamaño de la muestra y al líquido fijador. Cuando realizamos un estudio citológico, ya sea por citología exfoliativa o por una punción aspirativa con aguja fina, una vez que obtenemos el material, este lo vamos a colocar en un portoobjeto y hay que, uno lo va a flotar y hay que fijarlo de manera inmediata. Lo vamos a fijar, en este caso se utilizan los fijadores que se utilizan para el pelo en peluquería. Eso es el mejor fijador que tenemos para este tipo de estudio. Una vez que obtuvimos la muestra, la colocamos en el portoobjetos y lo fijamos, se envía al laboratorio de anatomía patológica para su estudio. ¿Qué es lo que le vamos a enviar al patólogo? Bueno, lo primero es el protocolo. Este es el protocolo que utilizamos acá en la facultad de la cátedra de anatomía patológica, en la cual en la primera parte vamos a consignar tanto los datos filiatorios del paciente como los datos de quién tomó esta muestra, de quién realizó la biopsia, quién fue el profesional, en qué servicio fue y los datos del mismo. Luego se van a consignar todos los datos relevantes del paciente. El profesional que va a realizar el estudio anatomopatológico necesita saber de toda la información que nosotros recabamos cuando realizamos la historia clínica, es decir, los antecedentes de la lesión, cuándo apareció, cómo fue su evolución, si duele, si no duele. Todos esos datos nosotros tenemos que registrarlos en este protocolo. Luego vamos a colocar las características propias de la lesión, qué es lo que nosotros vimos cuando realizamos nuestra biopsia, cómo era esa lesión, cómo era la coloración, cómo era la textura, si tenía contenido, si no tenía contenido, cómo eran los tejidos circundantes a los mismos. Esto es información muy útil, diría que indispensable para que el patólogo pueda realizar el correcto diagnóstico. Luego vamos a poner nuestro diagnóstico presuntivo de la lesión, qué es lo que nosotros pensamos que eso puede ser, para orientar al patólogo, porque si uno solamente le manda la muestra al patólogo, existen un sinfín de patologías. Entonces nosotros debemos orientarlo a qué es lo que está buscando. Vamos también a consignar en qué material lo utilizamos como fijador, en este caso formola al 10%. Y lo último que vamos a poner es si el paciente recibió o si al paciente le realizaron alguna biopsia en el pasado y cuál fue su diagnóstico. Otra cosa que le vamos a enviar es el estudio por imágenes. Indispensable. En este caso se envía una radiografía panorámica, pero también se pueden enviar en el caso que tengamos tomografías computadas o como les decía, resonancia o cualquier imagen que consideremos que sea necesaria para que puedan arribar a un correcto diagnóstico. En el protocolo también vamos a anotar si le enviamos una radiografía panorámica, si le enviamos tomografía o qué le enviamos. Las fotos clínicas es opcional, pero son muy útiles en el caso de que tengamos registrados, como les dijimos al principio, que es de extremada utilidad registrar fotográficamente las lesiones. También suele ser una herramienta muy útil para el patólogo. Siempre, cuanta más información le podemos brindar a nuestro patólogo, nuestro patólogo va a estar mucho más cerca de arribar a un diagnóstico de certeza. Y por último, le vamos a enviar la muestra que tiene que estar la toma bien presentada, bien rotulada, bien fijada, como fuimos viendo en las diapositivas anteriores que tenemos que realizar el tratamiento de nuestra muestra. Una vez que el patólogo recibió todo, nos va a devolver a nosotros el estudio anatomopatológico. En el mismo va a haber un examen macroscópico y va a haber un examen microscópico. En el examen macroscópico nos va a relatar qué es lo que nosotros le enviamos y cómo eran esas características. En este caso se enviaron dos fragmentos de tejido blando, de aspecto membranoso, blanquecinas, que nos dice sus medidas y cómo era el corte. Y en el examen microscópico es donde nos va a dar su impresión diagnóstica. En este caso nos dice que el material remitido se observa una pared quística de tipo inflamatorio y un tumor odontogénico escamoso asociado. Así que nosotros vamos a recibir este informe de nuestro anatomopatológico, que acá está tachado, pero nos va a afirmar, porque debemos saber quién es, la comunicación fluida entre el cirujano y el anatomopatólogo es clave para poder arribar a diagnósticos de certeza. Entonces es importante conocer quién realizó tanto para quien realiza el estudio anatomopatológico, quién realizó la biopsia y para quién realizó la biopsia, quién realiza el estudio anatomopatológico. Una vez que tenemos el resultado anatomopatológico, este puede provenir de una biopsia incisional o punción o puede provenir de una biopsia excisional. En el caso de que lo hayamos obtenido a partir de una biopsia incisional o punción, vamos a tener que evaluar cuál es el tratamiento definitivo. Como habíamos dicho antes, las biopsias incisionales o la biopsia punción vamos a tomar solo una pequeña porción. Entonces, con nuestro resultado, vamos a tener que realizar el tratamiento definitivo. En el caso de la biopsia incisional, si el resultado es una patología agresiva o maligna, también vamos a tener que evaluar nuestro tratamiento definitivo. Porque puede ser que la biopsia incisional haya tenido bordes insuficientes o la patología agresiva o maligna requiera de otro tratamiento, razón por la cual ese paciente va a seguir en tratamiento. Pero, si el resultado de nuestra biopsia exisional es una patología benigna, este ya fue el tratamiento definitivo. Es decir, que nuestro paciente solo debe continuar con controles y seguimientos. Volvemos a repetir esta diapositiva que estaba al principio. El diagnóstico de certeza lo vamos a obtener. Con la clínica, con las imágenes y con la anatomía patológica. Son tres pilares fundamentales para poder arribar a nuestro diagnóstico de certeza. No nos confundamos con que enviando una muestra aislada, sin información clínica, sin datos clínicos, sin información por imágenes, el patólogo nos pueda decir de qué patología estamos hablando. Siempre necesitamos de la clínica, de las imágenes y de la anatomía patológica para poder arribar a nuestro diagnóstico de certeza. Para finalizar, vamos a decir, ¿quién puede realizar una biopsia? Bueno, cualquier profesional que tenga experiencia en la temática debe tener conocimientos en patología bucal que le permitan elaborar diagnósticos presuntivos. Si uno no puede elaborar un diagnóstico presuntivo, no tiene herramientas para decidir si va a realizar una biopsia incisional o exisional, por ejemplo. Entonces, sí o sí, hay que saber de patología bucal. Hay que tener cierta habilidad quirúrgica, porque si no, no va a poder realizar las maniobras básicas que requiere este tipo de procedimientos. Esto es algo muy importante, este ítem que viene ahora. No solo tiene que ver con la biopsia, sino tiene que ver con cualquier cirugía. Y es que tiene que poder resolver las posibles complicaciones propias de esta cirugía que está llevando a cabo. En este caso es una biopsia. Uno puede tener las herramientas y las habilidades quirúrgicas para poder hacer una biopsia incisional. Pero si esta biopsia incisional existe el riesgo de que genere, por ejemplo, una gran hemorragia, tenemos que estar capacitados para poder afrontar esa complicación que genera la hemorragia, para poder resolver esta complicación. Entonces, siempre que uno va a realizar un procedimiento quirúrgico, no solamente tiene que pensar en estar capacitado en resolver ese procedimiento quirúrgico, sino también tiene que estar capacitado en poder resolver esas complicaciones que puedan llegar a aparecer. Y por último, tener conocimientos básicos, macro y microscópicos para poder interpretar el informe histopatológico. No siempre el informe histopatológico viene con el nombre y el apellido de la lesión. Muchas veces, cuando les hablaba de esta comunicación que debe existir con el patólogo, el patólogo no pone un diagnóstico con nombre y apellido. Entonces, hay que analizar la clínica, hay que analizar las imágenes, hay que hablar con el patólogo y a partir de ello poder arribar a nuestro diagnóstico de certeza. Es por eso que estos conocimientos son indispensables tenerlos. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta clase. La misma la van a encontrar en el campus con los links a todos estos libros. Y estos son los canales que ya todos ustedes conocen.